Música Bien, vamos a seguir con otra cosa Esta niña Ay A ver Bueno Vamos a abrirla Tiene No me acuerdo ni que tenía Creo que no No andaba bien Creo que está fuera de punto Tengo que mirar El volante que se lo desarmó No es mala máquina esta Ven, el volante se le sale Esto es porque lleva una arandela acá Que no la tiene Una gana laburar Este tornillo está flojo Acá flojamos este Lo flojamos este otro Que gana trabajar que tengo No doy asco Bien Bueno Ya que estamos hablando Ayer en el vivo De la diabetes Yo normalmente Los niveles de mi diabetes Oxilaba entre 90 Y rara vez Y rara vez 1.30 Ponele Punto medio 110 115 Y ahora me estoy midiendo Porque me había dejado medir Y estoy en Me he llegado a medir Y 308 240 260 Y yo no estoy haciendo locura Y me puse a pensar ¿Qué cambió? Y lo que cambió Es que yo empecé A consumir Leche deslatosada Y la medí con el glucómetro Y me marca HI High Alta O sea que parece que La leche deslatosada Tiene exceso en azúcar Me parece Me da esa impresión Ahora dejé de tomar A ver que Que pasa Y me estoy midiendo Ya hoy me levanté 169 Bueno gente Y seguimos con esta niña Así la vida Se me apagó la estufa Me estoy muriendo Es frío Ya estamos grande Estamos Estamos grande Ya cada vez El piso nos queda más lejos Si se nos cae algo Esto Vamos a ver el punto Engranajes Ray de metal Está fuera de punto Ven la punta De la lanzadera Donde está ahí Tendría que estar Contra ahí Pero creo Que el carril Está girado Porque para ver La posición Del carril Que esté en su posición Correcta La miramos de abajo Y ese borde Tiene que estar Contra el borde exterior Lo voy a girar ahora Y vamos a ver Si nos queda a punto Y después Hay que limpiar El regulador De tensión Bueno Eso es así Ay Ya me salen Por favor A ver Si son estas Si es esta Vamos a aflojar Ahí aflojó Lo voy a aflojar Tiene engranaje de metal Esta máquina Ahí aflojó Lo voy a girar Si puedo Y así es como Tiene que quedar Para poder guiarnos Con el carril Ven que ahí Está alineado Con el borde Del diente Es así como Tiene que estar Ahora le ponemos La lanzadera Acordate De la oíste Suscribite No nos cuesta nada No te cuesta nada Suscribirte A ver ahí Ahí quedó A ver ahora Está penitas atrás Y está un poquito Alta la barra La aguja Lo voy a dejar ahí No voy a tocar nada Voy a bajar Un poquito La altura De la barra Y ya está Voy a ver Que le pasó En el volante A ver No está muy corrido Pero voy a reglar Primero el volante Voy a apretar esto acá Para que no se mueva Vamos a ver La distancia Que tiene Creo que está bien Pero primero Voy a solucionarlo Del volante Me habla Del devanador Que no trabaja Uh Está todo deformado Ajá Está Esto no hay solución Bueno Le avisé A la señora Este Está deformada La pieza Entonces No llega La gomita A tocar El devanador Lo puedo arreglar Pero esto está Está feoche Ya ando Vieron Metiendo mano acá Bueno Le voy a avisar A la señora Primero voy a ver Si tengo el repuesto Aunque estos Son dos partes Vamos a ver Tengo los repuestos Pero No No hay money Así que Se lo vamos a dejar Fijo Así Sacar la correa Está todo Bueno Voy a tener que Sacarle la tapa De adelante Parece que no tiene Tornillo Ninguno Voy a sacar Este Y aprovecho Para limpiar El rebusador Bueno Mi Dios Me tienen cansado Hoy con el celular Ven como está esto Acá lleva otra pieza Que se rompió Este Y cuando hacemos así Esta pata Empuja la otra pieza Que libera la máquina Y anda solo el volante Bueno Bien Ya la corté La vamos a volver A colocar Ahí está Ponemos los tornillos En principio Voy a poner dos Uno Y dos ¿Para qué? Para que cuando clave esto Esto gira así Ahí estaría bien Suavecito Ven que acá Tengo la pieza No, esta no es Perdón, perdón Tengo la pieza La tengo en un cajón Ahí Bueno Vamos a clavar esto Ahí no No, no me gusta Ahí Sí A ver si lo puedo No está bueno Que lo golpee así Así que vamos a buscar Un dadito Para darle acá Un cañito O algo Acá encontré Este cañito Ahí como quedó Esto está bien No se movió Ahora anda el devanado Esto ahí quedó clavado Tenía esto acá Que no No es Bueno Voy a buscar Lo que poner acá Y una arandela Para esto Para que quede en su lugar Bueno Vamos a hacer eso Voy a buscar Suplementos para acá Bueno Creo que encontré Ya esto quedó Quedó bien En su lugar Esperemos que no me complique Encontré un tornillo Ya con la arandela Incluido Creo que es el mismo pase Vamos a intentar ponerlo Sí Es el mismo pase Ahí está Esto nos aseguramos De que quedó bien Esperemos que no Bien Esperemos que No nos perjudique Para nada Para la correa Para nada Y para la tapa Espero que no Bueno Ahora Está bien Está bien Eso La distancia Está bien No sé Que dibujo Estará Lo veo Un milímetro Corrido Lo voy a correr Un milímetro A ver En que Que dibujo Está Este es El dibujo El A El B El B Tiene mucha luz Y tiene un poquito De juego Así que Voy a subir El carril Un poquito Si nos deja Ahí fue Ahí fue Ahí me gusta Ahí quedó Sin luz Apretamos Todo De estos dos tornillos Subimos Y bajamos El carril Ahora voy A adelantar Un poquito La lanzadera Que es de acá ¿Será la misma llave? Si La misma llave Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Uy Se me fue Voy a arrimar Y vamos a ver Cómo quedó Sigue igual De corrido Va a quedar bien Esto A ver Ahí Ahí me gusta Y ahí me gusta Ahí mismo Estoy apretando Piti-clin Piti-clin Uno Y dos Esperemos Que me haya hecho Un buen trabajo El tornero Que en eso Bien Quedó así Esto Está penita Está bien Ahí está bien Y ahí está bien Esta máquina Tiene que andar Ya estaría Para poner a andar Ahora Son cosas Que hay que hacer ¿No? Yo ya sopleteé El carril Hice todo eso Ahora voy a Al regulador De punta De tensión Que está acá Y se prende El compresor No 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 se prendió Bueno Este lo veo limpio Por donde lo mire Sí A ver Si está trabajando Está trabajando Perfecto Bueno Eso no lo voy a tocar Porque está bien Bueno Bueno Y ahora Vamos a ver La plancha De dientes Acá saqué la chapa Ven que está fea Y a veces Y a veces Hacen Una rebarba Hacia abajo Entonces cuando Escapa el hilo De la lanzadera Se puede enganchar En esa rebarba Y hace un lacito Flojo Cada tanto Esto le vamos a pasar Lija Para emparejarlo Y está limpita Y está limpita Así que Después de eso Armarla Acá la puse En la morsa Y con una lijita Le sacamos la rebarba No tratamos de dejar La pieza pareja Solamente sacar La rebarba Que no nos jorobe Y en el caso De que tenga Una tetita Hacia abajo Se la sacamos Por ejemplo Con una lima Así Clic 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 Y después Le pasamos la lisa Esto ya está Ya está para armar Está para ahí Esta máquina Bastante peligrosa En esta vuelta Yo le saqué Ahora Unas Unas ranuras Que hace el hilo Ven como hace acá Hace Acá Y Bueno Hay que evitarlo Acá voy a ver Si le Se lo saco Un poquito Que voy a hacer No tengo la pieza Para cambiar Bueno Yo todavía No la probé Todavía no la probé Pero empecé a mirar Y terminé Terminé sacando esto Porque Miren Los enganches Que tiene esto Acá Acá arriba Y que pasa Ahí se mete el hilo Ahí se mete el hilo Y tranca No termina De regular Nunca Bueno Voy a sacar Este seguro Que tiene acá Para poder Arreglar Eso ahí Y si No me queda otra Tengo que arreglar Ahí abajo Tiene una ranura Bueno Bueno Voy a desarmar Acá ven La ranura Que tiene Ahí se mete el hilo Bueno 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 Buenísimo Y vamos a darle ¿Qué voy a hacer? Bueno Muy bien Ya le Reparé Todo esto Así que No van a dar la luz Porque estoy usando Un cable mío Esto ahí Entró bien Voy a asegurarme A nebrar de vuelta Paso por acá Llevo por acá abajo Ahí entro bien Tengo que asegurarme De que no tenga Ninguna rebarba Después empezamos Con los problemas Ahí está Ahora vamos A nebrarla Vamos a sacar El hilo Ahí salió Ahí salió Está un poco apretado El hilo de abajo Pero Primer costura A ver Arriba Arriba Se ve Abajo Está perfecto Voy a probarla En recto El A El recto Es el A Bien Bien Ahí ven Está andando bien Está andando bien Un poquitito flojo Puedo apretar Bueno Voy a hacer otra prueba más Y ya esta está pronta Se me cuidan Suscríbanse Muchachos No les cuesta nada No les cuesta nada Es un minuto para ustedes Va para ahí Acordate donde viste esta reparación Suscríbete No les cuesta nada No les cuesta nada No les cuesta nada